Hola mi amor, cosita hermosa, chiquito Ya quiero verte, que me das tuya Ahorita que vaya para allá, me voy a subir arriba de ti Y te voy a dar tan duro que no vas a caminar derecho en varios días ¿Con quién quiere hablar? ¿No es este teléfono de Armando? No No, discúlpame, qué pena, me equivoqué de nuevo No, 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 espera, espera, o sea, ¿quiere decir que no vas a venir? Bueno, 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 yo puedo ser Armando Bueno, yo puedo ser Armando Bueno, por favor ven